Los golpes en los ojos o traumatismos oculares son de las urgencias más frecuentes en la oftalmología. Si te quedas en este video, te voy a explicar qué problema nos puede dar un golpe en el ojo, por qué es importante detectarlo y tratarlo a tiempo y cómo llegar a prevenirlo. Hola comunidad, bienvenidos al canal de Instituto Visión Láser, el canal que fue creado para ti que quieres tener más información de temas de salud visual y más herramientas para cuidar tus ojos. En este canal vamos a estar platicando sobre todo lo relacionado con temas de salud visual, vamos a estar discutiendo mitos, resolviendo dudas, hablando sobre enfermedades y algunas cirugías. Mi nombre es Juan Carlos Cerna, soy oftalmólogo, cirujano e investigador y te invito a que te suscribas a este canal, que actives las notificaciones, que cada semana publicamos información valiosa para ti. Los traumatismos oculares o golpes en los ojos son de los accidentes y de las consultas más frecuentes a nivel de urgencia que vemos en la oftalmología. Es importante, número uno, la prevención. Aunque nadie esté exento de algún accidente, sí tendemos a ver un poco más de estos accidentes en algunas ocasiones específicas. Gente que se dedica a laborar en la construcción, en la obra, en algunos tipos de deportes. Es importante que tengas en mente esto porque si tu trabajo o si tu hobby implica un poco más de riesgo para tener golpes en los ojos, siempre recomendamos la prevención. Muchas veces el utilizar lentes de protección o gafas protectoras que incluso te pueden dar en el mismo trabajo, si tu trabajo conlleva algo de riesgo, siempre es mejor prevenir que lamentar. Si llegas a tener o experimentar algún golpe en tus ojos, sea por algún accidente o por alguna riña o por algún problema, es importante que recibas una atención oftalmológica a la brevedad. Los traumatismos oculares o los golpes pueden llegar a generar problemas en prácticamente cualquier parte del ojo. Te puedo contar que pueden llegar a generar problemas que generen que la presión del ojo se suba o glaucoma. Pueden llegar a generar cataratas por golpes o cataratas traumáticas. Pueden llegar a generar problemas en la retina como un sangrado y en ocasiones infrecuentes pero desafortunadas un desprendimiento de retina. Generalmente el lapso de tiempo en el que el globo ocular puede experimentar un problema es desde las primeras horas a las 48, 72 horas después del primer accidente. Es el momento ideal en el que nosotros como oftalmólogos tendríamos que recibir a nuestros pacientes. Una primera forma en la que tú puedes detectar si el trauma o el golpe ocular te está generando o tienes riesgo de que genere alguna repercusión en tu ojo es explorando tu visión. Ocluye el ojo que no recibió el traumatismo. Fíjate cómo se ven en el ambiente. Hay ciertos síntomas de alarma que te hacen, te tienen que hacer que acudas mucho más rápido a una revisión por un especialista como puede ser disminución o pérdida de la visión, visión como destellos de luces que se pueden ver a lo mejor como cuando toman una foto con flash, el ojo rojo, la formación de derrames o dolor ocular importante. Todos estos síntomas te deben de transmitir la importancia de que acudas de forma más rápida con un oftalmólogo, pero incluso aunque el traumatismo no haya generado algún síntoma en particular, a forma de prevención de algunas de las situaciones que muchas veces no dan síntomas, como bien puede ser una elevación de la presión del ojo no tan remarcada, algún problema con un agujero en la retina, algún sangrado mínimo, que nosotros como médicos podemos detectar en una consulta y tratarlo. De esta forma, quédate con la información que escuchaste en este video para que puedas estar pendiente y tener la noción de que si tuviste algún accidente en tu ojo, seas valorado por un médico especialista. Si te gustó la información de este video, compártelo. Si tienes dudas de este tema o cualquier otro, escríbelo en los comentarios o escríbeme a través de mis redes sociales y quédate pendiente que cada semana publicamos más videos.